Los Reales de Kansas City después de 29 años de espera ya están listos para disputar de nuevo la Serie Mundial tras proclamarse campeones del banderín de la Liga Americana. La gran labor, monticular y excelente defensa fueron las mejores armas que tuvieron los Reales que mantienen el invicto en la competición de la fase final con ocho triunfos consecutivos. Los Reales, a pesar de ser equipo como Dine al concluir la temporada regular, barrieron la serie de división ante los Angelinos 3-0 y la de campeonato frente a los Orioles 4-0, algo que nunca se había conseguido. El equipo de Kansas City iniciará el Clásico de Otoño con la ventaja de campo. Sus rivales, los Gigantes, campeones de la Nacional, serán también un equipo como Dine, segunda vez en la historia de la Serie Mundial, que luchen por el título dos novenas que no contaban como favoritas. Sin embargo, los Gigantes estarán por tercera vez en la Serie Mundial en cinco temporadas y esperan repetir los triunfos que lograron en el 2010 y 2012, cuando también fueron años pares. El bateo explosivo y la excelente rotación de abridores que encabeza Madison Boongarner serán las mejores armas que aporten los Gigantes ante los Reales y ambos tendrán siete partidos para decidir el que será el nuevo campeón de las Grandes Ligas.